Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Ya ni como ni con silo con el fondo, te propondo que el problema es llegar al fondo. Tu amor en mí llegó muy hondo, mami vuelve pronto, en la situación yo fui un tonto y sigo aquí comiéndome un cable, como si fuera vulnerable, lo nuestro es inevitable, las ganas de comer no son palpables, es intocable, estar contigo es algo saludable. Yo te quiero, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres, tú me quieres, entonces por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo, entiendo lo que te digo ahora, mami. Mil emociones me dominan cada vez que te veo, te veo cerca ya la misma vez te siento tan lejos. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, tú eras mi novia y yo, tú quisiste, te manda y hay un amigo. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, tú eras mi novia y yo, tú quisiste, te manda y hay un amigo. ¿Cómo es que yo pueda hacerle, pa' decirle que también se muere, por tenerle ya, que a ella la vez no puede contererse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo malo, en darle calor calor, apenas tú puedes ver, todo lo que por ti siento, me tiene loco mujer. No digo que no, que no, la cura de mi querer, tú eres si no lo sabes. Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise, tú mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en novia. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, tú eras mi novia y yo, tú quisiste, te manda y hay un amigo. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, dime si me hacemos esta noche, dime si me hacemos esta noche, dime si me hacemos esta noche. Pues caile, caile, que yo quiero una noche más, pues caile, caile, y en la disco te haré, pues caile, que yo quiero una noche más. Pues caile, caile, y en la disco te haré, ra, pa, 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 puyoso, puyoso, me van a... No me come mucho más, no me come mucho más, no me come mucho más, ya estás ahora, vete que el baile más es de hablar. Pues caile, si me quedan locos, que el caso rojo en tu cuerpo puede ser tu otro, que tú quieres que me diga, que el cambio es dura, que tú quieres que me hable, con dulzura. Sin duda, sin duda, me hay que matar a la locura, si tú le caes, mi verdad, me juro, cero, me juro. Y como loco los dos vamos a seguir, hasta que me lleves a un rincón, del cual yo no pueda salir. Y de todas maneras tú sigo aquí llevándote de la mano y diciéndote al oído así. Pues caile, caile, que yo quiero una noche más. Pues caile, caile, y en la disco te haré, ra, pa, pa, pa. Pues caile, caile, que yo quiero una noche más. Pues caile, caile, y en la disco te haré, ra, pa, 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 pa. Sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones Me pones malo con la carita que tú me pones Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga Ella sale con los fines de semana con su pana Le gusta los grandes pero que la traten como dama Busca un bombero que apague esa llama Que este perreo le transporte hasta la cama Baby yo de ti me dejo, nos ponemos frente al espejo La película será nuestro reflejo Mientras más viejo, más añejo Si te pones muy espera te enrejo Te como y después festejo Expresiones como de retrato Tú debes tener un bachillerato en maltrato Tu leyes y tu norma las acato Negro te la líder de su sindicato La desmotiva te apaga las luces Yo tengo la receta que te seduce Pa' que abuse, no te rehúse Lo que me pidas baby yo te lo doy Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga Voy a darle Si se me pega Voy a darle Esta noche quiero Dale Si se me pega Voy a darle Me toca a mí Capicú Llegó al front No cante te peguen Porque te pegas tú No me hubo Apáganle la luz Mami Hacele la burra Hace tu cú Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Me acoge la vejiga En el culipanteo Me llama A la liga Siga Para hacerle Rakata Rakata Si se me pega Voy a darle Rakata Rakata Esta noche quiero Dale Rakata Rakata Si se me pega Voy a darle Rakata Rakata Eh, 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 eh Y yo me voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Buscando esa gata que quiere estar conmigo Camino al villar y con mi cordillo encendido Siempre que estamos caminando hay un lucido Y si se pone bien por donde lo digo Está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo Que levante la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga al oído Papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuello y en el momento más preciso Pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Y yo me voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gata yo me voy pa'l party Alójate y hazme mía Que la noche lo pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentías lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escapado Al menos que no te desmida Y no, no sé si no Te sientes al igual que yo Dime si no, dime si no Y no, no sé si no Quisiera siempre que en mi cuerpo Dime si no, dime si no No, no De la mamita va por el grano Yo soy fulano Que entiende y comprende que yo Soy el Sion Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te botas sigo gozando Me siento bien fuerte y como vamos Si seguimos nos matamos No te equivocas tú ya sabes como es el Sion Sigue desenvolviendo Que esto está empezando Alójate Y hazme mía Que la noche lo pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentía Lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escapado Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, 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 ahora Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ey, buena noche a todos Llegó el guajiro De la mano de un zafiro De la mami que en mi vida dio un giro Su palo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diérame en el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la risa Hasta su misa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si linda su pantalón Más linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Vuela, amigo, Lorena Que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Saberíamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugar no es puta cana Tu mamá, Juana Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica Repartil El Roly, Pink, Morena Porque vinimos a Parcial y nos va a dormir 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 Vinimos a Parcial Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Morena Morena Baila Morena Dale Morena Vámonos fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila Morena Baila Morena Dale Moreno Que nos suma fuegote Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta La automática Yo soy tu gaste mami Dale mi lunática Dale Morena Que tú eres mi psicótica Baila me al expuso Tu signo total Pa' que boteaste con los anormales Si estás buscando Que el Moreno te acordale Y ya tú sabes Dale, bóndale Dale Morena Tira un calcote Dale Moreno Que nos suma fuegote Que muchos compran Que estos dos tapotes Dale, ramblino Dale a Fuegote Dale Morena Que el sudor se te note Dale Moreno Que nos suma fuegote Vostela Que seguille a cocorote A donde los pillemos Nos vamos fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila Morena Baila Morena Dale Morena Vámonos fuegote Baila Morena Baila Morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila Morena Baila Morena Chau, bóndale Dale, que tú sabes de eso Déjale caer tú el pie De la ley, güey Como hacés por el expreso Déjale caer tú el pie Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tú el pie Pa' los enemigos propios Pa' la gana, beso Déjale caer tú el pie Por eso es que te me expreso Te me conceso Me con todo el peso Y eso te activa Te pone agresiva Todo te coge Te jala y te tira Te tumba el piquete Y tu mo' sabe de eso Tú tienes un queso Pa' hacer que el taquete Yo tengo un comete Que le metes con todo el peso Por eso Déjale caer tú el pie Chau, mo' Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tú el pie De la ley, güey Como hacés por el expreso Déjale caer tú el pie Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer tú el pie Pa' los enemigos propios Pa' la gana, beso Déjale caer tú el pie Pa' la gana, beso No tô